Buenas tardes, estudiantes del séptimo A de la Escuela Santo Domingo. Este es un PowerPoint para explicar las clases realizadas y sus actividades que deben estar terminadas para la fecha 27 de abril de este año. Primero, con respecto a las guías, deben estar resueltas las de resolución de problemas, repaso de contenidos, guía unidad cero y el diccionario matemático debe estar realizado con el total de sus conceptos en la libreta o cuaderno pequeño solicitado. Con respecto a la materia que debe estar en el cuaderno, de manera general, tienen que estar escritos los cálculos mentales y sus desarrollos, fechas objetivas de la clase, habilidad, escribir la materia según corresponda, escribir todas las preguntas que aparecen con sus respuestas, escribir las preguntas del final de la clase con la respuesta de ellas, realizar los desafíos si la clase lo tiene, escribir y responder que aprendí hoy y que me falta por comprender. Con respecto a las clases, recuerden que si no alcanza el espacio en el libro de matemáticas, las actividades se realizan en el cuaderno identificando la página y el número de la actividad. En la clase 1 debe estar escrita la materia y realizadas las actividades de la página número 10 del libro de matemáticas, más escrita en el cuaderno la guía y resuelto. Con respecto a la clase 2, deben escribir la materia y realizar las actividades del libro de matemáticas que están entre las páginas 1 a la 13. Con respecto a la clase número 3, deben escribir la materia de la clase, las actividades del libro de matemáticas a desarrollar están entre las páginas 14 y 15 y las actividades del cuaderno de ejercicios en la página 7. En la clase número 4, deben escribir la materia de la clase y las actividades del libro de matemáticas que están entre las páginas 10 a la 112. Recuerden que si no alcanza el espacio en el libro, las actividades se deben desarrollar en el cuaderno identificando la página y el número de la actividad. Recuerden terminar sus actividades, revisen los videos para realizarlos a la página del colegio. Disfruten de sus vacaciones, un fuerte abrazo y nos vemos pronto.